Ecuatorianos, hay que mantenerse trabajando para poder generar lo necesario para poder pagar la comida, el alquiler y los gastos de cada uno. También, al hacerlo, hay que mantener las reglas de salud para poder, de esta manera, minimizar el riesgo del contagio. También les informo que nuestra organización Novoa está dando kits de comidas en todo el Ecuador, está dando medicinas y haciendo todo lo necesario para ayudar al prójimo. Le agradezco a Dios por la salud que ha dado la mayoría de los ecuatorianos. Le pido a Dios de rodillas que no haya más muertos y que ya se regularicen las cosas como debe hacerse. Gloria a Dios. Vive el Ecuador. Gracias. Gracias.